¿Qué es el equipo de los Leones del Escogido? Jordani Valdespín, integrado al equipo de los Leones del Escogido. Jordani, háblanos de esta nueva experiencia. Nada, dándole gracias a Dios nuevamente por estar aquí en un año más de lo que es entrenamiento de invierno. Nada, la misma meta, diferentes colores. Tratar de llevar al equipo a levantar la copa y mantenerlo en salud, que es lo importante. ¿Cómo tú ves el equipo, el grupo que está entrenando en este momento? Bueno, hasta ahora, mi primer día, mis primeras horas, veo muchos muchachos, muchachos veteranos, muchachos jóvenes con hambre. Eso es lo importante. La unión, la buena vibra, es algo que creo que gana el campeonato. La unión, la buena vibra y la comunicación entre los muchachos. Creo que estamos en un buen camino y esperemos en Dios que seguimos así hasta el final. Háblanos de tu experiencia en la Liga Independiente. Bueno, ¿qué te digo? Ya en mi segundo año, regresé a la Liga Independiente, la Atlantic League. Me sentí bien, el buen trato me dieron allá en los Lexington Legends. Estuve ya con este Brandon Phillips, estuve con unos buenos jugadores también. Adquirí mucha experiencia, mucho conocimiento, que es lo importante. Y nada, es algo que tú sabes que uno, a pesar de todo, tiene que adquirir conocimiento en este juego, porque es lo que te ayuda a mejorar cada día. ¿Y la salud? ¿Cómo está Jordani Valdespín? Las temporadas pasadas en la pelota dominicana tenía algunas limitaciones, pero ¿cómo llega este entrenamiento del escogido? Bueno, ahora mismo, tú sabes, me paré ayer. Llegué al país la semana pasada, el domingo, como todos saben. Y me agarró el vigo este que anda la gripe, me tumbó. Y hasta ahora, gracias a Dios, no me siento bien, pero un poquito, medio, ya financiando la gripe. Y nada, esperemos un día poner el cuerpo bien para que el 15, si Dios quiere, podamos estar en el terreno. ¿Tus expectativas con los leones del escogido? Nada, primeramente, mantenerme en salud y trabajar fuerte. Lo importante es trabajar fuerte, mantenerme en salud, mantener mi hombro ready. Y estar ready para cualquier posición que el manager Pedro López crea que yo pueda ayudar al equipo, ya sea adhesinado, ya sea en el terreno, sea llevándole agua, lo que sea. ¿Tú me entiendes? Lo importante es estar unidos, aportar a los muchachos jóvenes que vienen subiendo, la camada que viene, la nueva generación que viene subiendo, respetar a todos, que es lo importante. Y nada, mantenerme en salud. Creo que ya hay muchos muchachos aquí que somos familiarizados, ya que he jugado aquí en los leones, los he escogido varios años. Y creo que lo importante es que nos llevemos bien. Creo que la importancia de estar unidos, pase lo que pase, creo que es lo importante este año. Es un equipo que te da hambre estar en el equipo, porque son muchachos jóvenes que les gusta jugar el béisbol. Y nada, lo importante es mantenerme en salud, para poder aprovechar la oportunidad que me den y me brinden en el equipo. Gracias Jordani, éxito con los leones. Gracias a ustedes. Gracias. Gracias.